¿Qué es la entrevista de la Facultad de Sistemas? De octubre, pues la primera pregunta sería el motivo para practicar la informática forense. Bueno, digamos que primero el motivo es que le guste a uno, yo creo que es el primer motivo. Segundo motivo, si lo vemos desde el punto de vista monetario, pues se está generando mucha plata. Pero digamos que nosotros como ingenieros hay un motivo muy especial y es el poder poner en práctica todos los conocimientos que tenemos desde tecnólogos ingenieros en el manejo de herramientas computacionales. Como ustedes lo vieron en la conferencia, con herramientas muy simples podemos hacer una investigación forense muy bien elaborada, llegar a resultados muy importantes y pues nada, es saber un poquito de software, un poquito de sistemas operativos, un poquito de programación. Creo que ese es como los grandes motivos que hay allí. ¿Y ya? ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuál fue el país pionero en realizar esas prácticas de ingeniería fluencia? Ah, el país pionero en realizar eso fue los Estados Unidos, el FBI de los Estados Unidos, cuando logra por primera vez llevar a alguien a la corte con evidencias digitales, que al lograr determinar que las evidencias, bueno, como les comenté, las evidencias normalmente se ven como físicas, como algo tan químico. Y el FBI logra hacer que esas evidencias magnéticas sean probatorias de un delito informático y ahí empieza todo el camino. Igual Cliff, en su libro El huevo del cuco, es el que empieza con todo ese auge de la informática forense, ese tipo de cosas. Entonces, al respecto al organismo, ¿cómo toma la ley colombiana las pruebas al respecto cuando se utilizan pruebas para llevar a un juicio? Digamos que hasta ahora se están haciendo los primeros acercamientos entre la parte legislativa y la parte tecnológica. Todavía en Colombia es un poquito difícil hacer que los abogados, los juristas, entiendan que un campo magnético, como es un dato, un BID, es una prueba, ¿no? Pero ya hay cada día más gente que entiende el tema y de hecho ya sacamos una ley que es bastante taxativa en el tema de delitos informáticos, pero sin ser muy, muy acorde a la normatividad internacional. Pero ya nos acercamos, ya empezamos a hacer acercamientos importantes y creo que el país en eso va a marchar bastante bien, dado que desde acá se generan bastantes cositas de delitos informáticos. ¿Es la necesidad de tener un equipo especial para realizar estas prácticas? ¿Es decir, un computador con suficiente RAM, disco duro o... No, yo creo que no. De hecho, el computador que yo uso es un computador portátil normalito con un sistema operativo Linux normal. Lo único que utilizo son puestos USB e interfaces para discos ID, para discos SATA, para disquets, pero no, realmente, digamos que si vamos a correr software especializado de estilo E-Case, necesitamos una máquina de unos 2 GB y disco por ahí de unos 100 GB y ya con eso podemos hacer cosas. Entonces, ¿cree usted posible dar algún curso o clase de informático forense en la universidad? De hecho, en el CPG se dicta algunas cosas. Yo como instructor de computación forense, pues sí me gustaría el tema se llama a tiempo. El tema se llama a tiempo para poderlo dictar, pero sí, sí se podría hacer o traemos un especialista que lo dicte y lo podríamos hacer. No necesariamente yo, pero podríamos traer a alguien que necesitar. ¿Qué lo motivó a realizar la conferencia? Ah, no, interesante poder compartir con los estudiantes conocimientos que he adquirido y prácticas que yo he desarrollado. Como les comenté en la conferencia, eso es parte de una tesis que yo hice de maestría y la cual fue presentada en varios países a nivel mundial, España, Chile, estuvimos también en Estados Unidos. Entonces, fue bien interesante y pues quería compartir con ustedes eso que he hecho. De hecho, eso en los estudiantes da como el pie para profundizar sobre el tema y como metiéndose también en el cuento. Ah, no, sí, claro, por supuesto. Digamos que también es generar semilla, ¿no? Generar semilla en ustedes y ver que las tecnologías que estamos aprendiendo en la universidad no sirven para otro mundo de cosas. Normalmente decimos, ¿para qué aprendemos sistemas si solamente nos van a enseñar a programar? O sea, fíjense que con la programación o con todo lo que aprendemos podemos irnos por otras áreas y bien, y nos va bastante bien. No, también era generar una semilla y ver nuevos horizontes, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta de proceder y por qué al realizar una práctica? ¿Una investigación forense? ¿Una investigación forense? Lo primero que tiene que hacer un investigador forense aquí en Colombia es conocer lo que se llama la cadena de custodia. La cadena de custodia es algo que entrega la Fiscalía General de la Nación, es un librito, en el cual le dice cómo recopilar evidencias. Si usted no recopila las evidencias tal cual está escrito en la cadena de custodia, son pruebas que no se pueden llevar a la corte. Cualquier abogado principiante puede tumbarlas porque eso se llama vicio de procedimiento. Y al haber vicio de procedimiento las pruebas ya no sirven y no se pueden utilizar y entonces tú ya no puedes acusar a nadie con esos vicios. Entonces lo primero que tiene que manejar es eso. Y luego una metodología que son tomadas de la parte criminalística, ¿cierto? Y ya digo yo que más que la metodología misma, creo yo que va mucho en la suspicacia y en la astucia del investigador, en esa capacidad de observación, ¿cierto? Claro, se podría decir algunas cosas como aislar el problema, que es lo primero que se hace, luego recolectar todas las evidencias digitales, luego análisis de las evidencias, luego análisis de archivos, etc. Y por último crear lo que se llama la línea del tiempo de lo que fue el delito informático. Y por último escribir. Un investigador forense, digo yo, debe siempre estar escribiendo, debe estar escribiendo, 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 escribiendo todo el tiempo. Porque debe anotar absolutamente todo. ¿Y como para terminar, en qué consiste y para qué sirve la ingeniería forense? La ingeniería forense le sirve para absolutamente todo. Hoy, hoy por hoy, sirve para absolutamente todo. Mire, hoy tenemos que averiguar delitos informáticos en bancos. Tenemos que averiguar qué pasó con un correo electrónico que le enviaron amenazando a alguien. La esposa celosa o el esposo celoso que está siguiendo digitalmente a alguien. Los problemas de pornografía, pornografía infantil. El tipo de accesos indebidos a servidores y a otros. Terrorismo. Terrorismo. Bueno, todo lo que... Hoy, ustedes saben que estamos en un mundo interconectado. Cada día utilizamos malos computadores, las PDA, todo para hacer nuestros envíos de información. Cada día estamos más expuestos. Nuestra privacidad ya se perdió. Si ustedes teclean su nombre en internet, seguro que ustedes están asociados a alguna página. Seguro. Ustedes pertenecen a algo o en algún lado están. Y ya por ahí empiezan a rastrearlos. Y eso va en contra de su misma privacidad. Entonces hay mucha gente que lo contrata a uno para decir, bueno, ayúdeme a no aparecer, a desaparecer. Ayúdeme a encontrar un archivo. Ayúdeme a identificar quién me vulneró un archivo, quién vulneró mi computador, quién vulneró mi correo electrónico. Entonces todo eso tiene que ir necesitando gente muy preparada. Hay gente que maneje estas tecnologías. Y pues bueno, es bien interesante y es fascinante. Es un mundo bien, bien fascinante. Pero tiene uno que tener mucha, pero mucha, pero mucha paciencia. Entonces de mucha paciencia es uno. El que sea así como a toda y que todo quiera ir para allá, no va a ser buen investigador. Esto lo dice, ingeniero. Muchísimas gracias. No, a ustedes muy amables. Estamos entonces en contacto con la... Si hacemos lo de la clase de acá en la universidad. Vale, ok. Si eso es interesante. Muchas gracias en mi amables.